...a colega, locutora. Bueno, Claudia, contanos, mira, vemos que incluso que tenés un rajuñón ahí en el pecho, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días para todos. Bueno, aquí sacando fuerzas, mucha fuerza, mucha valentía para que no vuelva a ocurrir con nadie. Mucho menos tampoco en medios de comunicación. Y como recién le escuchaba, que no recuerdo el nombre... ¿Lorena? Lorena, Lore. Sí, yo estaba haciendo mi programa en vivo como cada mañana, de llegar una hora antes e irme una hora después, muy responsable porque amo lo que hago. Comentarte, Lorena, que además de ser la conductora de las mañanas... Sí. Sos productora comercial, ¿no? Sí, soy la productora comercial de esta bohemia, que es toda música latina, es más masiva que clásico, que también está ahí. Pero en ese momento que yo estaba con sorteos, como lo hago siempre, porque vivo de mis clientes, me cuesta mucho salir a la calle y buscar anunciantes. Claro. Mi hijo ha pasado un muy mal momento en el día de ayer. No soy la única que ha pasado esto. Yo no puedo entender cómo una persona que está... Tiene este... O cree tener el poder de dos medios de comunicación en San Juan, se le permite hacer no solamente conmigo, sino con varias personas que han pasado, profesionales. Han recibido maltrato, tanto hombres como mujeres, hostigamientos. Soy una persona muy cumplidora y muy responsable. Siempre dije al aire que yo no vendo humo, que vendo aire. La modalidad de esta radio es... Te dan tres clientes para vos y a partir del tercero tenés que compartir el 50%. Sí. Me sentí tan explotada a nivel comercial que era la única persona que cumplía horarios. Falté una sola vez por una cuestión de que tengo 10 nódulos. Que creo que, como dice el dicho, lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Esto es así. En contarte que cuando estaba saliendo al aire, en un momento un oyente me pide una canción, la saco por YouTube porque no la encuentro en el cable. Nosotros hacemos de operadores, busco noticias, me encargo de abrir, cerrar la puerta de la radio porque no hay timbre. Hacía muchas funciones, no solamente de locutar. Claro. Yo no puedo creer que locuteres tengamos, en mi caso, que tener que salir a buscar a la calle publicidad. Siempre digo que hay que salir adelante, siempre pude porque se puede. Hay que apoyar a la gente que labura, hago de mamá y papá. Jamás pasé esto, ni estando casada, ni en pareja, que fueron las dos únicas veces. Sí. Claudia... He pasado por muchas cosas, pero jamás por esto. Contanos esto, los antecedentes. Agradecer al oyente que se llama Adriana, quien fue, que se comunicó, fue la policía, que al rato llegó al medio. ¿Cómo será que estaba tan metida en mi programa como siempre? Que lo único que me preocupaba en ese momento era terminar con el sorteo, el programa. Pero este hombre, como soy un celíaca, llevaba como cada mañana mi tostadora, cafetera y todo mi equipo de mate. Este hombre cuando ingresó a la radio, llegó tirando su carpeta que él siempre lleva. Tiró mate, tiró hierba, tiró azúcar, a los gritos, no sabía qué pasaba. Le pedí por favor que dejara de gritar. En un momento agarró en dos oportunidades, porque primero fue esto en la sala de operadores, ¿bien? Sí. Donde uno locuta y maneja las máquinas. Claro. Y del otro lado del vidrio es donde yo le hago los reportajes a la gente, a quien le hago la publicidad. Cuando él llega, yo estoy en ese lado. No estaba saliendo yo al aire, ¿bien? Claro. ¿Qué pasó? Que cuando le pedí por favor que me dejara que el tema, se terminaba el tema del YouTube y en ese momento la radio iba a quedar muda. Claro. Entonces él se va a la sala de operadores y al querer cortar la transmisión hace todo el efecto contrario. La activa. Que fue la mano de este grandioso Dios que siempre digo en las mañanas que Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y saqué la valentía y la fuerza de hacerlo público porque ya lo venía callándose bastante tiempo. Eso te quería preguntar. El origen. Mucha gente, yo tengo testimonios, audios, mensajes de mucha gente que sabe cómo es este hombre. Yo lamento mucho que su señora, su esposa, uno cuando tenés problemas matrimonales tenés que hacerte cargo. Yo no tengo por qué hacerme cargo de celos. No puede ser que no puedan trabajar mujeres en este medio por celos enfermizos de la mujer. No puedo entender cómo el señor no acepta, por decirte, personas que sean gay porque corrió, estuve presente, el maltrato hacia esa persona. O sea que hay una serie de discriminaciones. Es mala, es mala, es manipulador. Y no quiero que le pase a ninguna, han pasado situaciones secretarias que han trabajado hombres. Hombres, porque para nada soy feminista, le han pasado hombres y mujeres. Y mis compañeros los obligaron a hacer ese video. Yo siempre digo, y disculpame lo que voy a decir, siempre digo que en todos los ámbitos existe el típico chupamedias. Yo no lo soy. No lo soy ni para con el gobierno. Yo trabajo. Yo salgo a la calle a buscar clientes con mucho esfuerzo, porque mantengo a dos hijos, mantengo una casa y todo lo que tengo, lo tengo gracias a mis clientes, a oyentes y a toda la gente que me apoya. Claudia, contanos. Pedir que no le pase más a nadie, por favor. Sin duda. Mucho menos las mujeres que estamos, hace ocho años que estoy en negro. Sí. Con esta situación de mi enfermedad, todo se me ha dado a causa de todo lo que ha ido pasando. ¿Por qué yo he tenido más contacto con esta gente? Porque aquí tu tercer cliente, son tres clientes para los conductores y a partir del tercer cliente vos compartís el 50. Soy la única que tiene 40 clientes que me ha costado mucho conseguir al aire. Por eso que he tenido mucho contacto con su señora esposa, Sandra Ross, que es la que maneja, solamente se encargaba de cobrar. No importa cómo. El tema era cobrar, cobrar, es plata, más plata, porque el que más tiene, más quiere. Yo no entiendo en esta Argentina donde estamos viviendo, por qué debemos pasar esto. O sea, cuando vos sos responsable, cumplís con tu trabajo y a tus compañeros defendés, porque me extraña de mis compañeros que son hombres, que después se han arrepentido de no ver ellos, que son hombres, de decir no. Eso te iba a preguntar. A este hombre no le podía decir no, porque te maltrataba, te gritaba. Nunca fue buena persona. Todo el mundo acá en San Juan lo sabe. Claudia. No es solamente que yo he sacado la fuerza y la valentía, y porque sé que Dios me va a acompañar. De que la verdad se sepa. Este hombre ha estado preso en dos oportunidades por golpearle a otro director de la radio. Él siempre comentaba a nosotros que sabía leer un libro, como el dicho dice, Dividir Reinarás, de Maquiavelo. Claudia, ¿qué originó? Es una persona... ¿Me escuchás? Sí. Ah, te quería preguntar. Sí, sí, mi amor, me escucho. Un par de preguntas. Primero que nada... Sí. Digamos, nada justifica la violencia de este hombre, el abuso de poder, la violencia de género. ¿Qué originó el conflicto? Que reaccione como un loco. Bueno, mira, comentarte, esto es como el típico chisme del barrio o dentro de un trabajo. Estábamos hablando con Silvia Alday, que es la co-conductora de Clásico, que está del otro lado de Bohemia. Le cuento que el mismo director la semana pasada está teniendo problemas a nivel de incitación radios. Andaba muy sacado, muy nervioso cada vez que llegaba a la radio. Nosotros le ayudé para conseguir notas para que él pueda acceder a tener sus dos medios. Y hablando con Silvia y Carelli, de decir, bueno, si vos no estás cómoda, debes decirlo. No hay que callarse. ¿Por qué hay que callarse? Porque es el dueño. No es así. De hecho, le digo, mirá el hostigamiento que vengo teniendo ya hace tiempo, que ellos lo saben. ¿Porque me encuentro sola? ¿Porque no estoy casada? O sea, son mis preguntas. Le confieso que esta mujer, por boca del director, me cuenta en un momento que él estaba mal, me acuerdo un mediodía, que le digo, te sirvieron los papeles que te conseguí. No, no me hables ahora porque Sandra tuvo un ataque de histeria. Yo la verdad que hasta me da vergüenza comentarlo. Pero él, el mismo director, el mismo marido, comenta que había una curandera por el tema del hijo, porque no acepta a la novia de Martín, que así se llama, y por sus celos hacia mi persona y otra chica que antes vendía perfume al lado de la radio. Claudia. O sea, lo que te quiero decir, no es mi problema, es un problema de ellos. No, tal cual, tal cual. Vamos directo a tu problema, que es la violencia. La violencia laboral, la violencia de género, también, que ha ejercido este hombre sobre vos. ¿Cuándo empezaste a vivir situaciones de violencia? Porque hace ocho años que estás. Sí, mira, yo empecé a, no este tipo de violencia así, sino como que me ponían muchas trabas. He sido una persona que siempre, si se cortaban las radios, se lo decía él personalmente, no lo hablaba de atrás. Le decía, por favor, tengo clientes al aire. Hay gente que ha pautado en la radio y no puede estar contándose la radio, la energía por falta de pago, internet. Todas estas cosas que van surgiendo como empresario que debe responder hacia los clientes, porque yo vivo de eso, la radio vive de eso y todo lo que hacían. Solamente, como yo te digo, soy la única que tiene una cartera de clientes que todavía están saliendo al aire y mis compañeros tenían solamente uno. Por eso tenía más contacto con su señora y con él. O sea, ahí no hay editor, no hay secretaria, no hay nada. Esto todo lo hacía el director. Entonces, yo tenía que volcar cuando hacía entrar un cliente lo que había que hacer. Por eso mismo, siempre el trato comercial. Siempre ha sido comercial y laboral. Si la otra persona ha tenido otro interés, es un problema de él. Yo traté, hice siempre, aguanté, por una necesidad de que tengo dos niños, mi hijo mayor ya se mantiene sola, solo, perdón, porque tengo que sacar una casa adelante. No vivo de plancitos, vivo de mi trabajo, de trabajar, porque es como de las formas que se saca el país. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sin duda. A pesar de ser mujer, tengo más fuerza que nunca, porque lo que no te mata te fortalece. Y con la ayuda de Dios, sé que todo esto se va a hacer justicia, que no quiero que vuelva a pasar ni hombres ni mujeres acá en la provincia, en ningún ámbito. Porque me han llegado muchos audios de muchas personas que lo están pasando en otros medios también, pero acá no he sido la única. Hay testigos de eso. Sí, lo sabemos. Gracias, Claudia. Hay muchas personas. Te agradecemos, te mandamos un abrazo grande. El empresario, el hombre que te agredió, se llama Roddy Ridao y está prófugo de la justicia y tiene una orden de captura. Gracias.